Hemos visto desde estos días que la problemática del agua en la zona metropolitana del Valle de México se ha planteado como uno de los temas más importantes hacia el 2024 y no es un tema también aislado respecto al asunto del cárter inmobiliario porque esto también representa una causa de la crisis del agua que estamos viviendo en el centro del país, de la falta de agua que se prevé y que se pueda tener hacia el próximo año y no hay que olvidar, no hay que dejar de tener en cuenta que no solamente la Benito Juárez sino todas las alcaldías del poniente de la Ciudad de México y los municipios del llamado Corredor Azul que son desde Tlalnepantla de Vasco, Tlalniscali hasta Huizquilucan pues están gobernados actualmente por este mismo cárter inmobiliario que al final de cuentas está representado en el PRI y el PAN y que tiene unidos sus intereses para que en toda esta zona poniente del Valle de México se puedan seguir construyendo desarrollos inmobiliarios irregulares que se sigan cambiando los usos de suelo, que se siga deforestando también en las zonas ya del Estado de México boscosas que son las que captan agua para todo el Valle de México las que pueden hacer que se pueda resistir de una mejor manera a la falta de agua que se va a tener el próximo año y este cárter inmobiliario que opera en todo el centro del país pues está unido en este momento en este punto en el que se está dando la discusión en torno a la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy son muchos intereses empresariales de estos grupos políticos que están apostando a que se pueda tumbar a quien ha encabezado las investigaciones para desmantelar a este cartel inmobiliario pero más allá de la decisión que se tome en este momento en el Congreso de la Ciudad de México aquí lo más importante es cómo se están exhibiendo ante la ciudadanía ante la votación que se va a dar seguramente en unos minutos y en donde ya es un hecho que al menos el PRI y el PAN pues van a votar en contra de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy pues se van a exhibir también ante la sociedad como lo que representan y como los intereses que defienden que son los intereses de la corrupción, son los intereses de su grupo y más allá de los resultados que esto pueda tener para la ciudadanía y más allá del buen trabajo que haya realizado la fiscal Ernestina Godoy pues eso para el grupo político del PRI y el PAN podrá ser menor frente a los intereses que ellos van a seguir defendiendo y lo que van a seguir encabezando Roma 2024